Bueno, muy buenas noches, Iglesia Nueva Vida, ¿cómo están hoy? Es un placer estar acá compartiéndoles la palabra del Señor y sobre todo después de un momento tan hermoso como el que acabamos de compartir, la presentación de los niños. Entonces, ¿qué mejor que continuar con una palabra de parte de Dios? Pero antes, me gustaría que me acompañen en un momentico de oración para poner este tiempo en manos de Dios. Por favor, cierren sus ojos. Señor, te damos gracias, Padre amado, por este hermoso tiempo que tú nos regalas. Gracias porque nos permites estar acá juntos, reunidos, primero que todo para exaltar tu nombre y para buscar, Señor, tu presencia y para recibir tu palabra, Señor. Yo te pido que dispongas nuestros corazones. Yo te pido que bendigas a cada persona que está aquí hoy presente y también que seas tú hablando, Señor. Sé tú llenando mi boca. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y quiero empezar hablándoles de uno de los trabajos más antiguos que existe. De hecho, existe desde casi la misma creación, el mismo momento de la creación del ser humano. ¿Saben cuál es? ¿Quién dice algo? Pastor de ovejas. Pastor de ovejas. Muchas gracias. Pastor de ovejas. De hecho, uno de los primeros pastores de ovejas registrado en la Biblia es el mismo hijo de Adán y Eva, que se llamaba Abel. Y lo curioso es que este trabajo se sigue realizando hoy en día y en algunos lugares del mundo se realiza de la misma forma como se realizaba hace miles de años. ¿Y en qué consistía el trabajo de un pastor de ovejas? El pastoreo era y es un trabajo peligroso, lleno de esfuerzo físico y de sacrificio. El pastor debía guiar a las ovejas a través de tierras áridas y pedregosas hasta llegar a pastos y agua para alimentarlas. Para esto, debía desplazarse largas distancias y pasar todo el día o incluso varios días alejado de los asentamientos humanos. Durante estos desplazamientos, debía proteger a sus ovejas contra las intemperies del clima y contra las bestias salvajes. Y cuando se le perdía una oveja, tenía que ir a buscarla o de lo contrario, le tocaba restituirla. Tenía que pagarla. Así que era mejor llegar a donde el dueño de las ovejas con una pierna de la oveja o con alguna parte de la oveja que llegar sin nada. Porque si no, tenía que pagarla. Por eso, el pastor debía ser devoto y abnegado. Era un trabajo duro. ¿Y a quiénes se les encomendaba este trabajo de pastorear ovejas? Lo primero que hay que decir es que no era el trabajo de los sueños de nadie. Porque además de implicar un gran esfuerzo físico y de ser muy solitario, no le brindaba al pastor ni riquezas, ni fama, ni gloria, ni un estatus, ni una posición social. No le brindaba un rango político ni militar, ninguna de esas cosas que por lo general los seres humanos buscamos. Todo lo contrario, antes era un trabajo humilde que era menospreciado en muchas ocasiones. Y por eso, se les destinaba generalmente a los más jóvenes de la familia o a las mujeres. Ya sabemos que lastimosamente en la antigüedad, el papel de los niños y de las mujeres no era valorado como lo es ahora. Entonces, por eso, ellos terminaban haciendo este trabajo aparentemente insignificante. Pero lo curioso es que a pesar de ser un trabajo que no es el trabajo de los sueños de nadie, algunos de los personajes más importantes de la Biblia fueron pastores. Yo creo que ustedes han escuchado de Abraham, de Jacob, el nieto de Abraham que pastoreó las ovejas de su suegro. Moisés pastoreó también las ovejas de su suegro. Y David, que era el menor de su familia, pastoreó las ovejas de su padre. Y qué curioso que tanto Jacob como Moisés pastorearon las ovejas de su suegro después de que lo hacían sus esposas. Les dije que primero eran las mujeres quienes lo hacían. Ya cuando se casaron, bueno, sus esposos comenzaron a hacer ese trabajo. Y entonces, estos hombres grandes empezaron siendo pastores. ¿Qué tenían esos hombres? Y cuando miramos un poco en la personalidad de ellos, nos damos cuenta que hay características en común. Por ejemplo, la Biblia dice que Jacob era un hombre tranquilo, calmado, pero también era valiente porque tal vez algunos de ustedes conocen la historia de que peleó contra Dios. Y lo agarró fuerte y no lo soltaba hasta que no me bendigas, no te soltaré, le dijo a Dios. Para eso se necesita valentía. Y Moisés, de Moisés se dice que era el hombre más manso que había sobre la tierra. Pero también era valiente porque se enfrentó a Faraón, que era el hombre más poderoso de aquel entonces. ¿Y qué hizo? Le quitó toda la fuerza laboral al rey de ese entonces. Se le llevó todos los esclavos. Para eso se necesita ser valiente. Y David, dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso tal vez es sinónimo de humildad, misericordia. Pero también era valiente porque peleó contra el gigante Goliat. Dice la palabra que Goliat llevaba 40 días humillando, desafiando al ejército de Israel. Y ni un solo soldado tomó la decisión de enfrentarse con Goliat. Solo fue un jovencito que apareció de repente, que ni siquiera tenía edad para estar en el ejército, el que tuvo el valor de ir y pelear y vencer a Goliat. Era un valiente. Pero además era temeroso de Dios. Porque a pesar de que su suegro lo estaba buscando para matarlo, y él tuvo la oportunidad de matar a su suegro, no lo hizo. Porque dijo, no voy a levantar mi mano contra un ungido de Dios. Entonces, estos hombres que hicieron trabajos insignificantes tenían cosas especiales. Y Dios vio eso especial que ellos tenían. Pero lo más especial que todos tenían era que todos le creían a Dios. Todos le creían a Dios. Pero entonces, ¿cómo fue que unos simples pastores terminaron siendo los hombres más grandes de una nación? Jacob se convirtió en el padre de las doce tribus de Israel, un gran patriarca. Moisés, después de durar 40 años en el desierto, se convirtió en el líder de una nación de más de dos millones de habitantes y las guió por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Y David, de ser el más insignificante de una de las familias más insignificantes de Israel, se convirtió en rey. Y no solo eso, sino que Dios le prometió una descendencia eterna. Y de su linaje aparece Jesús. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo es que estos hombres, siendo pastores, terminaron así, con grandeza? Pues, eso no pasó de la noche a la mañana. Porque antes de la grandeza, antes de la fama, antes del reconocimiento, todos ellos tuvieron que vivir la soledad, el olvido, el desprecio, el maltrato, el engaño, la humillación y el exilio. El trabajo de pastor tal vez fue solamente un escape para ellos. Seguramente Moisés pensó, bueno, esto es lo que me toca, estoy huyendo. Esto no va a ser el trabajo que voy a poner en mi hoja de vida. No va a ser el trabajo que me va a llevar hasta donde quiero llegar. Y yo le estoy hablando aquí a una comunidad de inmigrantes. Y yo mismo soy inmigrante. Y yo cuando llegué acá, tuve que pasar por todo el proceso de aprender los idiomas, después de buscar trabajo, nadie me daba la oportunidad. Entonces empecé a pensar que el trabajo que había hecho en Colombia, mi experiencia no servía para nada. Y dije, no, me toca estudiar algo acá porque los estudios de allá tampoco me sirven para nada. Y dije, voy a estudiar algo importante. Y entonces me inscribí en una maestría, en un MBA, una maestría en administración de negocios. Y dije, ahora sí, se me van a abrir todas las puertas. Pues terminé la maestría y comencé a pasar hojas de vida. Y yo aplicaba, y aplicaba, y aplicaba. Siempre nos recomiendan que cuando apliquemos a un trabajo debemos poner experiencia relacionada con ese trabajo, ¿cierto? Si no, no lo van a tomar en cuenta. Entonces yo trataba de buscar qué voy a poner de experiencia. Y aplicaba, y aplicaba, y aplicaba a un cargo de MBA. ¿Y qué pasaba? No me llamaban, no me llamaban a entrevista, no me llamaban para nada. Y para resumirles la historia, duré un año sin que me dieran un trabajo. Y cada vez yo decía, bueno, entonces me bajo un poquito. Y nada. Entonces me bajo un poquito. Y nada. Y durante ese tiempo, quien llevaba la carga financiera de la casa era mi esposa. Imagínense. No, yo me sentía un incapaz. Un incompetente. Al punto que dije, estaba tan desesperado que me fui a trabajar gratis. Trabajé cinco meses gratis para una compañía tratando de hacer algo de experiencia canadiense. A ver si por ahí me daban la oportunidad. Y mientras tanto seguía aplicando, y aplicando, y aplicando. ¿Y qué pasaba? Nada. Ya me daba susto coger el teléfono porque tenía telarañas y eso. Ya no me llamaban. Para nada. Hasta que un día se abrió una puerta. Pero no era haciendo algo que me gustaba. A mí no me gusta casi hablar por teléfono. Y la puerta que se abrió fue en un call center. La empresa era muy buena porque era la agencia de revenu de Canadá. Pero era hablando por teléfono. Pero yo estaba tan desesperado que dije, al menos allá me van a pagar. Así que acepté de una de inmediato. Y tenía ocho segundos entre llamada y llamada. Y esos ocho segundos me alcanzaban para una oración. Señor Padre, que le entienda, que le entienda el que va a llamar. Ring sonaba el teléfono. Y empezaba a hablar la persona al otro lado de la línea. En una de esas le cogía yo una palabra. Ah, usted llama para esto. No, no, no. Y seguía hablando. Y en una de esas le cogía otra palabra. Ah, entonces es para esto. Y bueno, así iba construyendo la llamada. Y alguien por allá se dio cuenta de lo duro que era y tuvo misericordia en nosotros. Y nos dio doce segundos. Ya no eran ocho segundos. Ahora eran doce segundos entre llamada y llamada. Entonces tenía cuatro segundos más. Me alcanzaban como para cuatro palabras más la oración. Y yo hacía la oración. Y creo que funcionaba porque empecé a entender más. Entonces la oración sirvió. El punto es que yo seguía aplicando, pero nada. Y duré un año y medio en ese trabajo, en el call center. Yo ya sentía que nada de lo que había hecho antes me servía. Ni mi experiencia en Colombia, ni el MBA, ni mis estudios en Colombia, ni el trabajo gratis acá, ni menos ese trabajo en el call center. Pero un día se abrió una puerta. Y yo fui. Y era también con el gobierno, pero ya era en el área de compras, en licitaciones. Y resulta que toda mi experiencia en Colombia había sido en licitaciones. Y resulta que ese trabajo gratis que hice acá había sido en el área comercial y me ayudó a aprender a manejar las relaciones comerciales acá. Y resulta que el trabajo en el call center finalmente sí me sirvió para mejorar mi nivel de idioma en francés y en inglés. Entonces me fue tan bien en la entrevista que quedé primero y me llamaron de una vez. Y imagínense, yo pensaba que eso no me servía. Y quizás eso fue lo que le pasó a los pastores. Ellos pensaban que ese trabajo era insignificante, que no les servía para nada, que no era el de poner en la hoja de vida, que no era el que los iba a llevar a donde querían llegar en algún momento. Pero todo tiene una razón. Y como pastores aprendieron a proteger, a amar y a tener misericordia de sus ovejas. Y eso les dio las herramientas necesarias para dirigir personas y realizar grandes misiones. Por eso yo quiero decirte hoy que si tú, al igual que yo, tal vez en este momento estás haciendo algo que no te gusta, tal vez piensas que lo que hiciste antes no valió de nada, que tu experiencia pasada no sirve, o que lo que haces ahora es insignificante, que no es lo de poner en la hoja de vida, que no es lo que te va a llevar a donde tú quieres ir, no te equivoques. Porque tal vez eso que estás haciendo o eso que has hecho es lo que Dios ha utilizado, es la herramienta que Él te da para prepararte para las cosas grandes que vienen para ti más adelante. Así que, créele al Señor, porque todo pasa por una razón. Pero volviendo a los pastores, a ellos les pasó tal vez lo mismo, pero finalmente eso fue lo que los llevó a donde llegaron. ¿Y por qué es que Dios nos compara a nosotros con ovejas? En la Biblia vemos que el Señor nos compara con ovejas. De hecho, en el Salmo 23, versículos 1 y 2, dice, El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, y junto a aguas de reposo me conduce. Y el que escribió esto fue justamente David. Él se decía, yo soy una oveja, y el Señor es mi pastor, dependo de Él. Y buscando acerca de las ovejas encontré algunas referencias. Quería saber cómo son las ovejas, para entender por qué el Señor nos compara con ellas. Y dentro de esas referencias está algo que encontré del Instituto de Agricultura y Recursos Naturales de la Universidad de California. Y se parece mucho a otra cosa que encontré en el Ministerio de Agricultura canadiense, y en otras fuentes. Y en general, esto es lo que dicen de las ovejas. Las ovejas pueden vivir en casi cualquier medio ambiente, desde desiertos hasta pastos nevados. Son animales sociables, dóciles y predecibles. Tienen una memoria que les permite recordar el rostro de otras ovejas, por lo que se estresan cuando una nueva oveja es introducida en el rebaño, y la miran como extraña. ¿Les ha pasado eso? Que llegan a un trabajo y todos son de acá, no hay inmigrante, ustedes son el único, y de pronto los miran como, ¿este quién es? Ah, pero tal vez también somos nosotros los que hemos mirado como extraños a alguien que entra en nuestro círculo social. ¿No es así? Entonces, hay una similitud. Las ovejas son tímidas, nerviosas, y huyen del peligro cuando sienten que una amenaza entra a la zona de vuelo, y la zona de vuelo es el espacio personal del animal o del rebaño. Hace unos días estaba en el REM, en el tren, iba para Montreal, y ustedes saben que cuando se abren las puertas y la gente entra, pues uno se corre, ¿no? Y yo me corrí, y una señora se volteó y me miró y me dijo, A little too close. Estás muy cerca. Y me tocó correrme para otro lado. Le estaba invadiendo el espacio, no la estaba tocando, pero ella sintió que le estaba invadiendo su espacio personal. Así somos. Las ovejas tienen un instinto natural de estar en grupo y de seguir a un líder, como nosotros. Necesitamos seguir una causa, un ideal, o seguir a alguien. Pasan la mayoría del tiempo pastando y durmiendo, como muchos. Son animales rumiantes. ¿Saben qué es rumiar? Rumiar es devolver la comida de una parte del estómago a la boca para volverla a masticar. Igual que nosotros, ¿no? Si alguien dijo que sí, vamos a orar por ustedes, hermano. No, nosotros no hacemos eso. Nosotros no rumiamos la comida, pero sí rumiamos los pensamientos. Y nos la pasamos a veces dándole y dándole y dándole vueltas a un pensamiento en la cabeza. Generalmente una mala experiencia, generalmente una frustración, o un fracaso. Algo que traemos del pasado y le damos y le damos y le damos vueltas en la cabeza y eso no nos sirve. Son relativamente débiles y de velocidad limitada, por lo que son presa fácil para muchos depredadores. Por todo eso, necesitan de un pastor que las cuide y que se pare entre los lobos y las ovejas. Y por eso es que la prédica de hoy se llama Entre lobos y ovejas. ¿Quién está entre los lobos y las ovejas? Los pastores. Los pastores. Entonces, vemos a partir de esta lectura que no somos tan diferentes, ¿no? Y ahora vamos a verlo aún más con un video que quise traerles. Vamos a ver un pequeño video. Pongan mucha atención y me van a decir. Ahí está la ovejita, pobrecita, cayó en un hueco. La están sacando. ¡Ah, qué bien! La sacaron. Sacaron la ovejita y... ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¿Cuántas veces nosotros tropezamos y tropezamos y tropezamos con la misma piedra? ¿Cuántas veces nos han sacado del hueco y nosotros salimos corriendo y ¡puf! al hueco otra vez. Entonces, hay una razón por la que Dios nos compara con ovejas. Somos como ovejas y necesitamos un líder que nos guíe, pero no cualquier líder, sino un líder que tenga el carácter de un pastor. En Mateo 11, 29, Jesús dice, Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma. ¿Tiene parecido con las características de estos grandes personajes que habíamos mencionado? Jesús dice, yo soy manso y humilde de corazón y quiero darles descanso a ustedes para su alma. Ahí es donde Jesús entra en escena a decirnos, yo soy su pastor. Somos como ovejas, pero tenemos un pastor que separa entre nosotros y las fieras que quieren devorarnos. Ahora vivimos en ciudades, no es como hace mucho tiempo que vivían en el campo. Entonces aquí difícilmente vamos a salir y nos vamos a encontrar un león o un lobo o un oso que venga a devorarnos. pero las fieras que nos atacan a diario son otras y generalmente somos presa fácil, somos presa fácil por ejemplo de la ira, del rencor, somos presa fácil del sentido de culpa, somos presa fácil de la frustración, de ese sentimiento de fracaso, de la pornografía, del chisme, de tantas cosas. Esas son las fieras que nos atacan a diario y necesitamos el pastor que se pare entre nosotros y ellas. Necesitamos a Jesús y por eso es que en Juan 10 versículos 2 al 5 él mismo dice pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas a este el portero le abre y las ovejas oyen su voz y él llama a las ovejas por su nombre y las saca y una vez que ha sacado a todas sus ovejas va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz pero a un extraño no lo siguen sino que huyen de él porque no conocen la voz de la gente extraña Jesucristo nuestro pastor nos conoce muy bien dice que él nos llama por nuestro nombre a cada uno nos conoce perfectamente y nos llama pero la pregunta es nosotros conocemos su voz el mundo está lleno de ruido a donde sea que vayamos hay ruido hay mensajes que llegan de todas partes las redes sociales la televisión la radio en fin hay mucho ruido y en medio de todo ese ruido también está la voz de Jesús llamándonos por nuestro nombre conoce su voz eres capaz de identificar cuando Jesús te llama por tu nombre en medio de todas esas cosas que vives en el día a día ahí está la clave necesitamos más tiempo de intimidad con él para aprender a conocer su voz la voz del buen pastor y ahí mismo en el versículo versículos 10 al 15 dice el ladrón no viene sino para hurtar matar y destruir pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas pero el asalariado el que no es pastor ni el dueño de las ovejas huye y abandona las ovejas cuando ve venir al lobo y el lobo las arrebata y las dispersa al que es asalariado no le importan las ovejas yo soy el buen pastor yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen así como el padre me conoce a mí y yo conozco al padre y pongo mi vida por las ovejas jesucristo el buen pastor ya dio su vida por cada uno de ustedes por cada uno de nosotros y el lo único que espera es que nosotros estemos ahí siguiéndolo porque necesitamos seguir a un líder entonces porque no lo seguimos a él al líder de todos los líderes al rey de todos los reyes él es el buen pastor no es un asalariado que hacen los lobos cuando llegan a un rebaño generalmente empiezan a crear caos para separar a los débiles los alejan y cuando estamos alejados cuando estamos solos presa fácil presa fácil para el depredador por eso tenemos que estar juntos unidos en armonía y sobre todo en conexión directa con nuestro pastor con Jesús porque somos como ovejas y necesitamos a un pastor que nos busque pero sobre todo que nos encuentre cuando estamos perdidos Jesús no va a ser como los otros pastores que bueno al menos una pierna voy a llevar hice lo que pude no él si nos encuentra y nos rescata completamente de las garras del enemigo en Lucas 15 del 4 al 7 dice quien de ustedes si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas no deja las 99 en el desierto y va detrás de la que se perdió hasta encontrarla y cuando la encuentra gozoso la pone sobre sus hombros y al llegar a su casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice alegrense conmigo porque he encontrado la oveja que se me había perdido les digo que así también será en el cielo habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse la ovejita perdida y yo tengo que confesarles que durante muchos años yo fui una oveja perdida en el 2010 estaba yo en Colombia y trabajaba para en el área comercial para una empresa que que se presentaba a procesos licitatorios con el gobierno ya les había dicho que toda mi experiencia en eso y tenía una compañera María José y ella llega un día y me dice Rafita mira que tengo una amiga que me está invitando a una reunión de oración y lleva días y yo no sé qué hacer no sé qué decirle mi nombre es Julián pero también Rafael yo soy Rafael Julián lo que pasa es que Rafael es en el trabajo Julián para ustedes para la gente de confianza el punto es que ella siguió insistiendo con eso y un día le dije María José y quién es esa amiga tuya qué hace me dijo no pues Rafita ella es gerente de proyectos en ETV para los que no saben ETV es una gran empresa de telecomunicaciones en Colombia y apenas ella dijo gerente de proyectos en ETV a mí se me abrieron los ojos y comencé a ver un signo pesos en la cara de María José y le dije María José vamos yo te acompaño a esa reunión porque yo quería hacer negocios con ETV me interesaba esa empresa entonces nos fuimos pero yo en el camino iba pensando bueno cómo hago tengo que preparar cómo en qué momento entro intervengo contacto y miro a ver por dónde se puede hacer un negocio acá y llegamos al apartamento había un grupo de personas estaba un señor de barba y yo dije tengo que esperar no puedo de una vez me toca con inteligencia prudentemente así que me senté y entonces él empezó empezó a hablar y comenzó desde el propósito de Dios cuando creó al ser humano y apenas ese hombre empezó a hablar yo no sé algo pasó y yo empecé a escuchar y a prestar atención y él empezó a decir cosas que a mí nadie nunca me había dicho yo toda la vida había ido a reuniones religiosas pero nadie me había dicho por ejemplo que había dos árboles importantes en el Edén no uno solo yo siempre pensaba que era solamente el árbol del conocimiento del bien y del mal pero no ahí me enteré que también estaba el árbol de la vida ahí en el Edén y era importante también escuché que el pecado original no era la desobediencia la desobediencia fue la manifestación de algo que pasó dentro de ellos y que los llevó a eso entonces con cada cosa que este hombre decía yo decía wow pero a mí por qué nunca nadie me había hablado de esto y era como que me estuvieran quitando una venda de los ojos y en ese momento empecé también a sentirme incómodo me dio como dolor de estómago me quería parar yo decía no pero no no me puedo parar como voy a quedar mal y quiero escuchar ahora entendemos que eso son cosas espirituales el enemigo quería que yo me fuera de ahí porque yo era una oveja perdida y él necesitaba que me quedara perdida pero Dios había preparado ese momento desde siempre desde la eternidad para encontrarme ahí para encontrar a su oveja perdida yo pensaba que iba buscando un negocio bueno en realidad encontré el mejor negocio de mi vida porque encontré a Cristo o no Cristo me encontró a mí que es diferente yo era una oveja perdida y él preparó ese momento para encontrarme porque él es perfecto él no deja ninguna de sus ovejas por ahí dispersas por eso no sé si hay alguien acá que esté por primera vez no sé si hay alguien que se sienta así como yo me sentía como una oveja perdida tal vez este es el momento que Dios preparó desde la eternidad para encontrarte hoy aquí en esta reunión puede ser que esto ya haya estado preparado desde siempre y no te vas a quedar como una oveja perdida porque yo tampoco me quedé así dónde vamos somos como ovejas pero una vez que recibimos a Cristo en nuestro corazón también nos convertimos en nuevas criaturas en segunda de Corintios 5 17 dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas entonces no nos podemos quedar como ovejitas perdidas cuando conocemos a Cristo es imposible porque empieza a haber un cambio dentro de nosotros si yo tenía esa tendencia a hacer mi voluntad a actuar como yo quería a no pedirle consejo a nadie a ser vanidoso a tener avaricia cualquier cosa de esas empiezo a cambiar dejo de ser esa ovejita descarriada y empiezo a cambiar a volverme una ovejita de su rebaño una vez que Cristo empieza a actuar en mi corazón somos como ovejas pero cuando Cristo comienza a reinar en nosotros nos convertimos en la sal y la luz del mundo en Mateo 5 versículos 13 al 16 dice ustedes son la sal de la tierra pero si la sal pierde su sabor como lo recobrará ya no sirve para nada sino para que la gente la deseche y la pisotee ustedes son la luz del mundo una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse tampoco se enciende una lámpara para esconderla en una vasija por el contrario se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su padre que está en los cielos el mundo está lleno de tinieblas está lleno de oscuridad así como se se oscureció un poco esta sala pero cada vez que una ovejita viene a Cristo algo pasa en su interior la luz del Espíritu Santo comienza a brillar y es como que en esta sala oscura empieza a encenderse una luz por acá y otra luz por allá y una luz más allá y las ovejas de Cristo ahora comienzan a brillar para que otras ovejas puedan también encontrarse con él puedan salir de las tinieblas porque el mundo está en tinieblas guerras idolatría gente haciendo lo que quiere gente pensando solo en su propio beneficio tantas cosas pero nosotros estamos llamados a brillar una vez que recibimos a Cristo somos como ovejas pero ahora también somos el pueblo escogido de Dios en primera de Pedro 2 9 dice pero ustedes son linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz wow wow pasamos a ser pueblo escogido de Dios y hay dos palabras que me llaman la atención dice real sacerdocio real sacerdocio o sea o sea que el sacerdote no es solamente el que viene y se para acá el pastor no es solamente el que viene y se para acá todo el pueblo todos esos nuevos hijos todas esas nuevas ovejitas de Dios todo ese pueblo escogido viene a ser real sacerdocio venimos a convertirnos en sacerdotes seguimos siendo ovejas pero Cristo nos encomienda el trabajo de pastores en Mateo 28 del 18 al 20 dice Jesús se acercó y les dijo toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra por tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo entonces seguimos siendo ovejas y nunca dejaremos de ser ovejas eso tiene que quedar claro eso tiene que quedar muy claro nunca dejaremos de ser ovejas porque siempre vamos a necesitar a nuestro pastor a Cristo pero ahora él nos da una tarea como se llama este pasaje como lo conocemos la gran comisión nos encomienda algo que nos encomienda dice vayan y hagan discípulos un discípulo que es un discípulo es un seguidor o sea que Cristo nos está mandando a hacer seguidores seguidores de cada uno de nosotros no seguidores de Cristo no estamos aquí para que nos sigan sino para ayudar a otros a que encuentren al pastor verdadero a Cristo y comiencen a ser discípulos seguidores de Cristo eso nos encomienda y por qué Jesús nos da la misión de ser pastores por qué será que necesita que todo un pueblo sea pastor en Mateo 9 36 dice y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor cuánta gente vive en el mundo como una oveja sin pastor cuánta gente vive en el mundo desorientada confundida van de aquí para allá no saben qué hacer como lo veíamos la ovejita salen de un hueco y caen en el siguiente tropiezan con una piedra y más adelante vuelven y tropiezan con la misma cuánta gente anda así en el mundo muchos y estamos hablando de los pastores que es un trabajo que tiene miles de años pero ahora hay un trabajo que sólo tiene unos cuantos añitos poquitos es el trabajo de influencer influencer y ahora muchas personas quieren ser influencers y quieren tener seguidores quieren tener discípulos de ellos quieren tener discípulos de ellos pero es que tienen el carácter de pastor esos influencers realmente tendrán la capacidad de guiar a las personas hacia un buen lugar o serán más bien asalariados como esos pastores que cuando venía el lobo dice uy nos vemos porque sólo están con las ovejas para obtener un beneficio pero en el momento en que ya las ovejas no les sirve pues las dejan yo en algún tiempo también quise convertirme en influencer bueno el caso el punto es que contacté a varios influencers les escribí una nota y saben cuántos me respondieron ninguno ninguno me respondió ahí me di cuenta que a ninguno de ellos les importaba yo yo era una ovejita de su rebaño digamos pero a ellos no les importaba hagan la prueba con alguno de sus influencers a ver que dígale tengo un problema necesito ayuda será que me puede ayudar en esto a ver cuántos le van a responder Mateo 15 14 Jesús dijo déjenlos déjenlos pues son ciegos que guían a otros ciegos y si un ciego guía a otro ciego ambos caerán en el hoyo muchos de estos influencers son así son ciegos son lobos vestidos de oveja y algunos ni siquiera necesitan disfraz algunos dicen yo soy lobo yo soy lobo y así tienen un montón de seguidores que chistoso entonces ciegos guiando a ciegos que pasa todos van para el hoyo tanto unos como otros y por eso es que Jesucristo necesita pastores por eso es que nos da el trabajo de pastores porque hay muchas personas en el mundo ciegas y guiadas por otros que son más ciegos que ellos por eso es tan importante el trabajo de pastor aunque parezca insignificante aunque sea solitario a veces aunque creamos que no nos va a servir para la hoja de vida pero es uno de los trabajos más importantes que existe y que ha existido desde siempre por eso nos da el trabajo de pastores nunca dejaremos de ser ovejas lo repito porque es importante no podemos olvidarlo nunca dejaremos de ser ovejas pero ahora también somos embajadores de Cristo en segunda de corintios 5 20 dice así que somos embajadores en nombre de Cristo y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros en nombre de Cristo les rogamos reconcíliense con Dios somos embajadores de Cristo y vamos a tener la oportunidad de hablar seguro pero no siempre va a ser necesario que hablemos la mejor forma de ser embajadores es a través de nuestro testimonio a través de nuestra forma de vivir a través de nuestra forma de tratar a nuestra esposa al esposo a los hijos al colega de trabajo al hermano al amigo a través de nuestro comportamiento estamos siendo embajadores de Cristo y cuando nos hagan la pregunta porque la van a hacer oye que es lo que tú tienes que yo te veo diferente eres como especial la otra vez me dijo una compañera de trabajo Rafael porque ya les dije que en el trabajo me llaman Rafael Rafael tú haces yoga y yo le dije yo dije ay aquí me dio la oportunidad le dije no pero oro y había varios ahí alrededor y una por ahí dijo amén puedo puedo decir amén dijo yo le dije claro puedo decir amén ay es que Rafael como usted siempre parece que tuviera un aura zen que andar así y yo le dije no no soy yo no puedo tomar el crédito no soy yo van a preguntarles en algún momento y ahí es donde van a tener la oportunidad de hablar pero si no el testimonio en su forma de comportarse nunca dejaremos de ser ovejas pero ahora también cuidamos el rebaño de Dios primera de Pedro 5 del 2 al 4 dice pastoreen el rebaño de Dios que está a su cargo no por obligación ni por ambición de dinero sino con deseo de servir como Dios quiere no sean tiranos con los que están a su cuidado sino sean ejemplos para el rebaño así cuando aparezca el pastor supremo ustedes recibirán la corona inmarchitable de la gloria amén amén nunca dejaremos de ser ovejas pero ahora cuidamos el rebaño de Dios acabamos de ver al principio la presentación de los niños ovejitas que apenas comienzan a vivir y desde ya los papás ya saben que son pastores de esas ovejitas y todos los que somos padres somos pastores de esas ovejitas pero yo les pregunto ¿cuál es su rebaño? ¿cuál es su rebaño? ¿cuál es tu rebaño? es que aparte de tus hijos tal vez una hermana un hermano que está en depresión un amigo que tropieza y tropieza con la misma piedra un colega de trabajo que de repente se te acerca y te pide un consejo ¿será que Dios te está entregando esa ovejita para que tú comiences a alimentarla a cuidarla a amarla a protegerla a pararte entre los lobos y ellas? ¿cuál es tu rebaño? ¿conoces el rebaño que el Señor te da? porque de seguro el Señor te da a alguien puede que sea una sola persona pero el Señor te puede estar dando a alguien en este momento ¿conoces tu rebaño? rebaño nunca dejaremos de ser ovejas y con esto termino nunca dejaremos de ser ovejas pero ahora nos paramos entre las fieras y otras ovejitas más pequeñas en Romanos 10 del 13 al 15 dice ahora bien ¿cómo invocarán a aquel en el que no han creído? ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿y cómo predicarán si no son enviados? como está escrito cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz de los que anuncian las buenas nuevas hay millones de personas en el mundo que andan como ovejitas perdidas que necesitan a Cristo pero ¿cómo van a invocar a Cristo si no hay quien se los presente? ¿cómo van a buscar al pastor si no hay quien vaya y les diga es por aquí? ese es el llamado que nosotros tenemos porque tal vez es posible que la única Biblia que alguien lea en su vida son ustedes es su vida tal vez su vida es la única Biblia que una persona va a leer en toda su vida tal vez su vida su testimonio es el único chance que una persona va a tener en su vida de acercarse a Cristo porque el lobo está ahí la fiera tal vez está ahí lista a devorar pero si ustedes llegan a tiempo pueden cambiar la historia de esas personas yo te invito a que asumas el rol que Dios te da y comiences a pastorear las ovejitas más pequeñas comienza a pararte entre los lobos y las ovejas los invito a que se pongan de pie para un tiempo de oración y quiero que oremos primero por esas ovejas que tal vez en este momento Dios está poniendo en sus corazones tal vez Dios les está trayendo a la mente a alguien y quiero que levanten la voz por esa persona vamos a orar todos juntos por esas ovejas perdidas madre te damos gracias Señor por este tiempo y por esta palabra que tú nos has regalado gracias Señor porque algún tiempo en algún momento fuimos ovejas perdidas pero ahora ahora Señor tú nos das un rol diferente nos das el rol de pastores nos das el rol de pararnos entre lobos y otras ovejas nos das el rol el trabajo de cuidar y alimentar a otras personas de traerlas hacia ti Señor yo quiero pedirte que tú nos des Padre la sabiduría el denuedo el querer como el hacer para que cumplamos esa misión que tú nos das ese trabajo tan importante Señor Padre esas personas que tal vez estaban en tu rebaño pero que se fueron que se fueron y no han vuelto Señor tráelas nuevamente trae de regreso a esa persona trae a ese hijo que está en rebeldía Señor trae a ese hermano que hace lo que quiere que se aleja Señor a ese hermano que está en depresión a ese hermano Señor que no quiere saber nada de ti o que no quiere saber nada de la familia tráelo Señor trae a ese amigo a ese amigo que sigue tropezando una y otra vez con los mismos errores ese amigo que aunque le ha hablado no ha querido escuchar tu palabra Señor tráelo toca su corazón toca su corazón tu palabra dice que tú añadirás a los que han de ser salvos Señor añade Señor añade y danos a nosotros esa capacidad esa fortaleza la inteligencia la astucia Señor para hacer el trabajo que nos has encomendado Padre danos la valentía para hablar cuando tengamos que hablar Señor que no nos callemos sino que tengamos el valor de decir no soy yo es Cristo quien vive en mí Padre te necesitamos porque seguimos siendo ovejas y nunca dejaremos de serlo y necesitamos que tú sigas ahí a nuestro lado parándote entre los lobos y nosotros Señor pero también que nos ayudes a hacer el trabajo por los demás Señor escucha Señor el corazón de tu pueblo que levanta su voz a ti Señor y que clama por esas ovejitas que cada uno tiene en su corazón Señor y ahora yo también quiero que aquellos que se sienten como ovejas descarriadas no tengan vergüenza yo también estuve así pero el Señor prepara los tiempos para que Cristo nos encuentre si te sientes así hoy o si es la primera vez que vienes y la primera vez que escuchas acerca del gran pastor el pastor supremo que da la vida por ti te voy a pedir que hagas esta oración que repitas esta oración conmigo y también voy a pedirle a la iglesia que repita esta oración que la repitamos todos para que nadie se sienta solo haciéndola Señor Jesús hoy estoy aquí con mi corazón abierto reconociendo que soy una oveja descarriada reconociendo que me he equivocado reconociendo que he seguido mi propia voluntad mis propios impulsos reconozco que he pecado reconozco que no te he dado el lugar que merecías en mi vida pero también reconozco que te necesito y que te recibo te acepto como mi pastor y que de ahora en adelante quiero ser una oveja de tu rebaño transforma mi vida quiero estar junto a ti quiero conocerte más quiero ser una oveja de tu rebaño y quiero llegar a ser pastor de otras ovejas también es en el nombre de Jesús amén amén amén